¿Cuándo pueden armar los puestos? Cansado, sí, a veces te cansa un poco el trabajar, el ir y venir, correr, pero con mucho gusto de hacerlo, un año más que Libertad tenga su fiesta y siempre tratando de ir incorporándole, buscando nuevas actividades, esos tres días, como siempre, en este año que son tres días, el año pasado ya dio resultado, la gente le gustó mucho el concurso de comida y bueno, este año decidimos volverlo a repetir y seguimos invitando, en ese sentido seguimos invitando quienes quieran estar presente el viernes para la comida, para el concurso de comida, todavía están a tiempo de inscribirse. ¿Dónde se puede inscribir? Se puede inscribir en el municipio o se pueden inscribir en el comercio de Daniela, porque siempre como que nos queda más a mano acá en el centro de Libertad y bueno, siempre la tenemos de comodina ella, de oficina, y se pueden inscribir ahí. Bueno, mañana, recordamos la grilla, ¿no?, desde todas las actividades. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos, los integrantes de los diferentes grupos que vamos a tener. Como decía Liz, vamos a comenzar el día viernes con el concurso gastronómico, vamos a recordar un poquito que en ese concurso todavía queda lugar para anotarse. Lo fundamental es que se van a realizar dos platos y que en esos platos tiene que estar presente la papa, la leche y la frutilla, que son productos de nuestra zona. Todos aquellos que quieran acercarse, bueno, que se anoten, pueden cocinar individual o pueden cocinar en dupla. Van a venir gente de Masterchef, esto nos ayuda Martín, es el que nos acompaña para hacer este evento. También tenemos el apoyo de distribuidora castelar para la parte de los premios que van a ver. Todos aquellos inscritos se van a llevar una canasta de productos Limay, se van a llevar un delantal de regalo que lo van a usar esa noche para cocinar, más después van a tener un premio en efectivo, primer y segundo premio. Y la grilla, el día viernes vamos a tener grupos locales en el escenario, que nos van a acompañar VIX, nos va a acompañar Conectados, No Estrés y el grupo Guacho. Por ahí va a ser el viernes. Después vamos al día sábado, que también comenzamos el escenario sobre las 19 y 30 horas, donde vamos a tener Acordes del Sur, vamos a tener Acuerdas del Sur, Ernesto Hermín, Duopatria Adentro, Anita Valiente, Jorge Iracundo Gato y el cierre va a ser con Chirola Martín, el sábado. Y el día domingo es este que tenemos desde todo el día. En la mañana comenzamos con el desfile de caballería por las calles de Libertad, después el almuerzo, que va a haber venta de asado con cuero en el parque, y sobre la tarde juegos de campo, y a la tardecita nuevamente tenemos el escenario, que vamos a comenzar sobre también 19, 30, 20 horas, con el juego de la vaca, y nos van a acompañar Gisela Ferraro, Carlos Paravis, Matriros, Washington Mateo, y el cierre va a ser con Lucas U.